Con muchísimo más aquí, allá en todas partes, Dani, esta mañana tan bonita, compartiendo junto a toda Venezuela, estamos aquí activados, pero ya ha llegado el momento de convertirnos en la ventana del emprendimiento venezolano y nos acompaña, una gran mujer. Así es, bienvenida, Yasmín Ladera, excelente emprendedora, mujer guerrera venezolana, ¿cómo amaneces? Feliz. Gracias, vamos, feliz, contenta, gracias por habernos ya sobrado. No, felices, estamos nosotros de recibirte y te damos las gracias porque nos acompañas con una idea de emprendimiento, de trabajo, de salir adelante y sobre todo hacer lo que te gusta y nos trajes estas hermosas prendas de ropa. Bueno, nosotros estamos agradecidos, de hecho ya Alfredo y yo estábamos hablando de negocio porque estas prendas están maravillosas el día de hoy, así que cuéntanos un poquito acerca de este emprendimiento que has venido trabajando con tus prendas que estás confeccionando, ¿no? ¿Qué es lo que te piden, el diseño? Sí, por lo general, yo trabajo con personas que buscan sus propios diseños y se me acerca, mira, Yasmín, ¿qué te parece? Me quiero mandar a hacer esta prenda, una blusa, un vestido, un pantalón, un body y entonces yo les doy ciertos consejitos. Y que además es súper interesante porque cada uno tiene una esencia, Yasmín, entonces queremos vestirnos, queremos vernos como realmente somos y pues acudimos a ti para que nos hagas esas piezas maravillosas de ropa, tienes camisas, pantalones, cuéntanos, ¿qué haces? De todo un poco, hasta la ensería de baño, la ensería de cocina, la ensería de cama, algo. La ensería íntima. También. Ay, buenísimo, ya sabemos entonces. También, aunque no me gusta mucho trabajar con ropa íntima porque como él dice que cada quien tiene su propio estilo, su propia personalidad, la ropa íntima es más complicada porque a una le gusta té, a otra le gusta hilo, a otra le gusta semi-hilo, a otra le gusta panty, a otra le gusta... Claro, es complicado. Mira, pero yo quiero saber primero que todo, cómo decides enrumbarte en todo esto de hacer piezas de ropa, ¿qué te motivó? No me gusta el sol dominio. Quieres ser tu propia jefa. Exacto. Me encanta. Soy mi propia jefa. Así es. Me encanta el diseño desde pequeña, yo me di cuenta que me gustaba mucho la costura, de hecho yo iba a visitar a una de mis tías políticas y yo la miraba a ella cosiendo y yo me sentaba con ella y la observaba y veía cómo cosía. Porque el ver un pedazo de tela, por decirlo así, y después ver una prenda de vestir hermosa, eso me llamaba muchísimo la atención. Y recuerdo que cuando tenía como 14, 15 años, yo iba a una boutique esta cerca donde yo estudiaba y me le quedaba viendo a una chaqueta, que me fascinó la chaqueta desde el momento que la vi. Y yo comenzaba, iba todos los días y la miraba y la miraba y la miraba y agarré un papel, buscó una blusa mía, hice el patrón a mi manera en aquel entonces, estaba jovencita. Y me atreví a reunir y compré una tela y me hice mi chaqueta y digo, ay, chévere, cuando mi papá vio eso, me regaló una maquinita y me dijo, yo sé que tú algo vas a hacer con esa máquina. Así es. Y no se equivocó. Y estudiaste algo relacionado con esto, o diseño, no. Todo fue visual y copiando. Todo fue visual. Sí, hice un curso que me ayudó, un medio curso policía media. Pero me ayudó bastante. Porque todo parte del patrón base. Claro. Y de ahí a medida que he ido cosiendo, he ido trabajando, se me vienen ideas, 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 ideas a la mente. Eso es lo más bonito, que cuando tú tienes una idea, siempre vas a apostar a que el resultado sea el mejor, ¿verdad? Exacto. Y siempre vas a buscar, independientemente de que no tengas la formación, no es necesariamente tener un título de diseñador de modas internacional, sino tener esas ganas, ese espíritu de que tu trabajo sea el más bonito y que la gente te aprecie y te valore por como tú lo haces, ¿verdad? Exacto. Claro que sí. Y yo misma me pongo meta. Me pongo meta, me trazo. Y cuando comienzo a coser, yo trato de que quede bien, de que a la persona le guste, que le agrade. Y bueno, ahí está. ¿Cuál es la prenda que más vendes? En el caso de nosotras las mujeres, ¿qué es lo que más te piden? Yo creo que son los bodys, porque a mí me encantan. Y sé que están muy de moda también, entonces no sé si eso es lo que más se vende o tienes. Pantalones de dama. Pantalones. Sobre todo los jeans, ahorita. Los jeans talle alto. Por allí vi uno blanco que me enamoré, creo que va a ser mío. No. No. ¿Qué dice Alfredo? Alfredo está muy callado porque esta conversación es entre mujeres, pero yo sé que él también quiere algo por ahí. Mira, Yasmín, yo realmente estoy viendo todo tu trabajo y a mí me gusta mucho tu acabado. Sobre todo he aprendido que el secreto está, chicas, en hacer lo que te gusta, pero con amor. Con amor. Con entrega y que eso se vea en el trabajo materializado. Entonces es muy importante también. Yo quisiera que tú le dieras un mensaje a todas esas personas que están allá, esas mujeres, esos hombres que quizás quieran dedicarse también a la confección de ropa. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es el primer paso para iniciarse en este mundo? Tener ganas, tener el deseo de salir adelante. Porque uno no puede conformarse. Estamos viviendo en un momento un poco difícil. Y uno no puede quedarse con las manos atadas. Uno tiene que ser emprendedor. Uno tiene que salir adelante. No importa cómo esté el país. No importa lo que te digan porque hay personas que dicen que esto va para abajo, que no sé qué. Yo no escucho eso. Para mí todo está en el deseo que uno quiera, que uno quiera surgir, que uno quiera progresar. Y la prueba está, mira, yo me dedico a mi trabajo. Yo amo mi trabajo. Yo amo lo que hago, en realidad. Es un poco cansón porque sí, a veces uno se cansa. Pero a mí me gusta esto. Siempre me ha gustado. Tengo dos modelitos que son mis nietos y ellos tratan de hacerles lo mejor. Eso le echo pantalones, camisas, franelas, chores, bóxeres. Eso le echo de todo, de todo. Porque uno tiene que ser así. Uno no puede estancarse. Uno no puede quedarse. Uno tiene que ser positivo, mente positiva. Y si se puede, sí lo puedo lograr. Sí lo puedo hacer. Yo puedo, yo puedo hacerlo. Yo puedo seguir adelante. Yo no me puedo quedar con las manos atadas. Yo no puedo dejar que la situación me ahogue. Sí, en pantalla estamos viendo más o menos los diseños, ¿no? Lo que confeccionas, están bellísimas esas prendas. Pantaloncito de ese es un pantalón de niño, ¿no? Sí, ese es uno de mis nietos. Y precisamente acerca de esos diseños y cómo hacen las personas para comunicarse contigo para que les confecciones sus prendas de ropa, vamos a seguir conversando, Yasmín. Pero luego de una pequeña promo, recuerden ustedes también que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales que son arroba avilatv, suena tanto en Instagram como en Twitter. Mi cuenta personal arroba alfredotorres2711. Y arroba danielajgr27. Así que no se aparten porque al regreso venimos con muchísimo más de aquí y allá y en todas partes. Y yo con esta excelente pieza que tengo acá en mis manos, les doy la bienvenida nuevamente aquí, allá y en todas partes. Y por supuesto, felices de tener a esta invitada el día de hoy. Antes de comenzar con ella o de seguir la conversación con usted, quiero enviarles un saludito a mi querido amigo Abraham, que está a full sintonía. Besitos para ti, mi amor. Gracias por estar allí pendiente. Y bueno, nosotros seguimos acá con la señora Yasmín, con este maravilloso emprendimiento que tiene. Yo estoy enamorada de esto. Ya me dijo que el pantalón no es mío, pero esta camisa por lo menos sí. ¿Qué te parece, Alfredo? Me parece muy linda. Yo lo que creo es que yo quiero saber, señora Yasmín, cómo hace la gente que, así como Dani, pues quiere una pieza de este modelo para que usted se la realice. Porque también hay gente que pues tiene sus gustos diferentes, a lo mejor le gusta otro color. ¿Cómo harían en ese caso? Por lo general las personas compran la tela, van a mi casa, yo les tomo las medidas o yo me acerco al lugar de trabajo o al lugar donde ya están. Les tomo las medidas y se las hago acorde a como a ellos les gusta, pues. Ok, excelente, porque además usted está aquí en Caracas. ¿Algún número de contacto para que las personas se puedan comunicar con usted, red social, correo? Ahí tenemos la pantalla para que toda Venezuela la conozca. Mi número de teléfono es el 0416 619 7516. Si me buscas en Instagram es Yasmín Diseños, así, Yasmín Diseños. Señora Yasmín, y también por acá tenemos en exhibición esta maravillosa braga, que como le dije yo también la quiero, porque yo en realidad quiero todo lo que está acá. Tú quieres todo. Yo quiero todo, estoy enamorada de todo. Cuéntenos un poquito acerca de cómo trabaja con este tipo de piezas, ¿cuál es la tela que usa? Preferiblemente jean estrés o drill estrés, hay otra que se llama jean log, como la chaqueteca que está ahí que se llama jean log con tela de mono, pero con telas estrés queda fabulosa porque horma más en el cuerpo. El proceso de trabajo al momento de realizar es muy extenso. ¿Quién la ayuda? ¿Está sola? Yo solita, mamá. Solita. Solita. Mi hija nunca quiso aprender costura, ella es muy buena vendedora. Mire, pero algo que yo sí creo que su hija quiere aprender o que le gusta son las redes sociales porque aquí está grabando. Un saludo para ella también que está acá conectada con nosotros. Yo creo que la familia es súper importante en estos procesos. Ya con el hecho que la familia te diga, ok, estás inventando algo, ¿qué estás haciendo? Yo creo que eso es bonito, ¿verdad? No, por lo general antes yo agarraba las temporadas altas como son noviembre y diciembre y yo sacaba una piecita, un diseñito y la mostraba, lo mostraba. Yo he dicho que yo soy muy buena cosiendo más no vendiendo, pero sin embargo Dios le pone a uno la gracia y yo mostraba y gustaba y me encargaba por docenas. O a veces hacía, por lo menos hubo un diciembre que hice unas llaneritas, hice como 40 blusas llaneritas y mis hermanos en dos días las vendieron. 23 y 24 de diciembre vendieron todas esas blusas y siempre hacía así, pero después con el tiempo fui ganando clientes. Mi hija y mi yerno que son vendedores, pero vendedores buenísimos. Ellos tienen muchos clientes en varios mercados de aquí de Caracas. Y por las redes sociales, mi yernolita está en Argentina y él muestra, él muestra solo en Venezuela y pone imágenes de la ropa que yo hago porque le gusta mi trabajo. Por ahí estamos viendo en pantalla que son vestidos, ¿qué ha hecho? Sí, vestidos. Esta tendencia es muy interesante porque hay mamás que le gustan vestirse igual que sus hijas, igual los papás, también los eventos súper importantes. Vemos ahí unas camisas blancas para caballeros que además están muy bonitas y estoy pensando en mí en estos momentos. Mira esa palabra. Pero es súper importante también que usted nos comente cómo es todo este proceso de realizar, digamos, el diseño, cómo hacen las personas cuando se comunican con usted, en cuánto tiempo también entregan las piezas, para que la persona, por ejemplo, si tiene alguna fiesta, algún evento importante, le avise con tiempo a usted. A mí me gusta trabajar rápido porque tengo muchos clientes y entonces me atraso, no me gusta atrasarme en mi trabajo. Claro. Entonces yo trato de entregar lo más rápido posible. Por lo general, máximo ocho días. Máximo ocho días y bueno, a mí no me traigo el cuarto. Buenísimo. Qué cantidad. Qué lástima es que no pude sacar todo, mostrar todo. No solamente son prendas de ropa, sino también son sábanas, son muchos detalles. Buenísimo. Distribuye al mayor estas piezas. Quizás vayamos a alguna tienda y podamos ver alguna pieza en exhibición o todavía sí. Sí. ¿En cuál tienda será? ¿Puedo decirlo? Sí. Y si vas a un restaurante, pensé que no le iban a pasar y la pasaron. Un restaurante es un centro comercial. Le hice los uniformes al restaurante. Ellos mandaron a hacer el bordado y todo. Es que ya se acerca la temporada escolar, es verdad. Sobre todo con los uniformes, que a veces nos cuesta comprar esos tres juegos de uniformes, la camisa blanca, la del colegio como tal. Las personas también pueden encargarle este tipo de ropa. Exacto, exacto. Por lo menos con un metro veinticinco, a un niñito talla seis, me salen tres monitos. Mira, todo lo que uno se ahorra. Bastante. Bastante, bastante se ahorra. Y no está este modelo que venden, que con la bota así anchota, que se lo ponen que parece. Déjame no decir mucho, una bota de este tamaño, yo se lo hago más modernito en su bota, tú sabes talladita. Claro. En las piernas es bonito. Bueno, yo siempre cuando estaba en bachillerato, Alfredo, a mí me gustaban los pantalones exactos, tubitos. Y cuando mi mamá me compraba esos botantes enseguida, manda a confeccionarlo, porque yo no voy a ir al liceo así. Así que bueno, buenísimo que entonces esté con este emprendimiento, señora Yasmín. Nosotros estamos muy felices de que nos haya acompañado el día de hoy. Si quiere, puede recordar nuevamente su número de contacto para esas personas que quieran comunicarse con usted. 0416-619-716. Y por Instagram, Yasmín Diseño. Bueno, ya lo saben, también en nuestras cuentas personales vamos a respostear un poquito de la información para que las personas se comuniquen con usted. Yo siempre he tenido por allí guardado algunos bocetos de diseño que quiero hacerme. Ya he ido averiguando un poquito también la cuestión de las telas, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer juntos. Porque en realidad estoy muy contento con su trabajo, la felicito como mujer venezolana. Y además que estamos muy felices de que nuestra ventanita del emprendimiento venezolano usted haya visto presente. Le deseamos el mayor de los éxitos y de esta manera decimos que al regreso vamos a tener muchísimo más aquí, allá y en todas partes. Gracias. Gracias.